Para mí será todo un honor ¡Suscríbete al canal! Los Zora, un pueblo acuático cuya esperanza de vida supera la de los otros pueblos Viven en la región de los Zora, en Lanayru Mifa, una princesa Zora, poseedora del poder de la curación Fue la elegida para guiar a la bestia divina del agua Va a ruta Con el apoyo de Link, Zelda y su misión diplomática Se presentaron en la región de los Zora Y consiguieron una audiencia con el rey Dorfán ¿Que mi hija pilotee la bestia divina? Sí, el rey considera que Mifa es la pilota ideal Y coincido con él Quien se encargue de controlar la bestia divina para acabar con el cataclismo Asumirá un gran peligro Entiendo que el caballero Que doblega a la oscuridad aún no aparece Y que los demás preparativos son insuficientes Eso no es Comprenderás Que mi hija no puede luchar bajo tal adversidad ¡Pero! ¡Majestad! ¡Traigo noticias! Link No has cambiado nada Bueno, te veo más alto Esto es... ¿Un guardián? ¡Qué lindo! ¡Otesa! ¡Una horda de monstruos se aproxima desde el Monte Trueno! ¿Y mi padre? Su majestad asumió el mando Y va en camino para interceptarlos Está el príncipe Sidon con ustedes No está aquí Yo encontraré a Sidon Ustedes defiendan la región ¡A la hora! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias! 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 Princesa Bífara Creo que... Yo me encargo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A sus órdenes! ¡Link! 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 ¡Liqu! ¡Link! ¿Qué? ¿Qué? Yo me encargo, Link ¡No! Yo me encargo, Link 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 Yo me encargo, Link